Oración por sanación de la relación con el papá Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tu divina presencia postro mi corazón necesitado de tu amor y tu presencia para sanar las heridas de mi vida relacionadas con mi padre. En estos momentos pongo la vida de mi papá delante de la cruz de Cristo y lo abrazo con el amor de Dios concediendo el perdón que viene de él por cualquier daño que me hubiera podido causar desde el momento de mi concepción. Hoy decido perdonarlo en el nombre de Jesús por cualquier descuido, rechazo desde que estaba en el vientre de mi madre o delante de la niñez por castigos aplicados a mi vida de manera justa o injusta, por abandonos o descuidos con mi vida, por palabras que hirieron mi personalidad, por haber sido débil de carácter con mi mamá, por cualquier acto de infidelidad cometido hacia mi mamá, por haberme ridiculizado delante de otras personas, por haber tenido preferencias con mis hermanos u otras personas por encima de mis prioridades, por no haber estado pendiente de mis necesidades materiales y afectivas, por su manera de ser agresiva y tosca, por su falta de afecto y cariño conmigo, por haber sido permisivo con cosas que me pudieron haber afectado, por haber visto en estado de embriaguez, por haber agreído a mi madre o a mis hermanos, por haberlo sorprendido en mentiras o haber desorientado mi fe, por cualquier abuso sexual o mirada morbosa, por haberme negado en resolver necesidades básicas o haber sido tacaño conmigo, por haberme encerrado o haberme amenazado con castigos, regalarme a alguien, abandonarme, etc. Hoy te pido, amado Jesús, que sanes cualquier herida que esté produciendo en mi vida sentimientos o enfermedades que esclavicen mi vida, como el odio, el resentimiento, la timidez, el autocastigo o el autorrechazo, la agresividad, el mal genio, la depresión, la tristeza, la falta de identidad de género o la inclinación a cualquier vicio, etc. Santo Espíritu de Dios, te pido, me muestres con tu luz penetrante, que área que nos recuerde la relación con mi papá debe ser sanada, perdonada y liberada de mi pasado para que con amor infinito de Jesús pueda estar en total libertad y paz interior. Hoy, justifico en el nombre de Jesús a mi papá, así como Él nos justificó en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque quizás mi padre también afrontó heridas desde su niñez o fue el mal educado por mis abuelos o abandonado, porque tal vez fue atado o encadenado a un vicio o a una inclinación, confundido, en depresión o presionado por la economía, el trabajo y los problemas en diferentes circunstancias de la vida. Hoy, abrazo con amor y el amor de Jesús y lo perdón en el nombre de Jesús, limpiando mi corazón de cualquier rencor, resentimiento, dolor que haya habido en nuestra relación. Acepto la presencia sanadora de Jesús y María en todos los momentos en que me sentí solo, incomprendido o defraudado por mi papá. Lo bendigo y lo abrazo en el nombre de Jesús y declaro en mi corazón libre de todo resentimiento, dolor, rencor u odio. Recibo el perdón y la paz de Jesús en mi mente y mi corazón en este momento, produciendo en mi vida total libertad y paz interior. Amén.